Las altas presiones siguen dominando la situación meteorológica, pero una pequeña borrasca cruzará cerca del norte peninsular, dejando allí cierta inestabilidad y algunas precipitaciones ocasionales. Seguirá la calima hacia el este de Canarias. En imágenes, el Paseo Marítimo de Blackpool, en Inglaterra, uno de los lugares más turísticos del Reino Unido. Esta es una de las zonas más frecuentadas por sus playas y su extenso paseo marítimo. Cuenta además con uno de los símbolos locales más populares, la Torre de Blackpool, inspirada en la Torre Eiffel de París. Dispone también de una gran noria de 33 metros y una feria en el muelle central que ofrece unas vistas impresionantes de la zona y del mar de Irlanda. Por su parte, el Muelle Sur es una parada imprescindible para los amantes de las aventuras, ya que cuenta con estimulantes actividades como la escalada, los karts, las camas elásticas y las montañas rusas. Nos vamos ahora hasta el municipio cordobés de Carcabue, situado al sudeste de la provincia, en la comarca de las sierras subbéticas, en un relieve donde conviven sierras abrutas y olivares. Su término municipal está en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Subbética, que presenta además del atractivo geológico de las sierras calizas, valles poblados de encinares y quejicales y también de álamos blancos en las riberas de los cursos de agua. El conjunto resulta de una gran belleza paisajística. Este pueblo se asienta en una vaguada al pie de las sierras de forma irregular, aprovechando los niveles del terreno, distribuido en calles estrechas y en cuesta, con casas blancas y cuidadas al estilo de la comarca. Sobre el conjunto destacan los restos del castillo y bajo este, la iglesia de la Asunción como edificio más interesante. Cielo nuboso y precipitaciones en el extremo norte peninsular más probables en zonas de montaña. Intervalos nubosos en el resto. Presencia de calima, descenso de las temperaturas máximas en prelitoral mediterráneo y también en Galicia. Las temperaturas máximas descenderán sobre todo en prelitorales mediterráneos y también en Galicia. Las temperaturas mínimas en descenso en el tercio oeste, predominando los aumentos en el resto. La temperatura máxima de España la va a registrar Murcia, donde se alcanzarán los 31 grados. La mínima se quedará en Pirineos con 4 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana llega a León la primavera por todo lo alto, con la vuelta de las temperaturas agradables y medias, de las que ya estamos pudiendo disfrutar ahora mismo. Además, llega también una semana grande aquí en León con el comienzo de la Semana Santa y al menos durante los primeros días podremos disfrutar de este buen clima, antes de que, eso sí, la próxima semana vaya habiendo un descenso en los termómetros de nuevo. Estamos ahora mismo aquí en León Capital, en la zona de Eras de Renueva, con un tiempo muy agradable que nos ha permitido volver a dejar el abrigo en casa. Eso sí, se espera sol también en varios momentos de la semana, a pesar de que ahora mismo nos acompañe una nubosidad muy ligera. Veníamos de semanas con bastante frío y nevadas que permitieron reabrir las estaciones de esquí de Valle La Ciana, Ley Tariegos y San Isidro, que este fin de semana contaron con cifras récord con cerca de 10.000 visitantes que se acercaron a disfrutar de la nieve, algo inusual para estas alturas de marzo. Hay probabilidad de lluvias, así que no se descarta también que tengamos que coger el paraguas, pero son muy bajas, por lo que a lo mejor sí que lo podremos dejar en casa. Esta subida de las temperaturas será generalizada en toda la provincia, sin embargo, volverán a descender bruscamente a partir del sábado. En León Capital es el viernes cuando se esperan máximas que alcanzarán hasta los 24 grados, mientras que el domingo solamente alcanzaremos los 13 en las horas más cálidas del día. Será el martes, por tanto, cuando pasemos más frío, ya que el termómetro bajará hasta un grado aquí en León, mientras que el jueves el pronóstico sitúa la mínima más alta de la semana en 7 grados. Saludos desde Calamocha, en la provincia de Teruel. La semana del cambio de estación comienza con una jornada con sol y nubes altas, que darán paso a unos días con sol y nubes para toda la semana, eso sí, a excepción del próximo sábado, cuando se prevé que lleguen las precipitaciones. También hay que destacar que a partir del mediodía del miércoles, día en el que va a entrar la primavera, se quedarán y dejarán lluvias esas nubes que acompañarán al sol para el resto de ese primer día de primavera. En cuanto a las temperaturas, las buenas temperaturas de estos últimos días parecen asentarse en estas tierras calamochinas, porque este lunes la temperatura máxima se registrará en 24 grados y la mínima estará situada en torno a los 6 grados. Unos valores que van a ir cambiando conforme avancen la semana, porque en el caso de la temperatura máxima irá ascendiendo hasta registrar 26 grados el próximo sábado y en el caso de la temperatura mínima el pico más alto será mañana martes con 8 grados para después dar paso a un descenso ligero, eso sí, aunque se notará más acusado en la jornada del próximo sábado cuando se registrará un grado positivo. En cuanto a las rachas de viento de estos días, el pico más alto se cifrará en 15 kilómetros por hora este próximo martes en esas rachas de viento. Por nuestra parte solo nos queda desearles y esperamos que pasen una feliz semana. Vamos a pasar de ser en tu destino pendiente al preferente. Vente al frescalo, al rapilento, al tranquilenso, al cosmopueblita. Siéntete bien, ahora más que nunca. La excepción climatológica de la jornada la encontraremos en el extremo norte peninsular, donde se espera que continúen las condiciones de inestabilidad con el registro de chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta a primeras horas en el entorno del Cantábrico Oriental. Tenderán a remitir con el avance de la mañana, pero volverán a reactivarse por la tarde, fruto de la evolución diurna. Al final del día, la entrada de un frente atlántico puede dar lluvias en Galicia, más probables en el oeste. Además, probables brumas y nieblas matinales en el extremo norte y en la meseta norte. El viento soplará flojo variable, tendiendo a norte en la vertiente cantábrica, arreciando en litorales de Galicia. Predominará el tiempo estable y seco en la península y también en Baleares, con intervalos de nubes medias y altas. Pueden darse chubascos fuertes acompañados de tormenta al principio de la jornada en el oeste de Pirineos. Por la tarde pueden reactivarse y afectar al resto del este peninsular, también con algunas tormentas y de manera más probable e intensa al norte de Cataluña. Posibilidad de brumas y nieblas matinales en litorales de la mitad norte del área mediterránea. Viento flojo variable en la península y también en Baleares, tendiendo a componentes sur y este en entornos mediterráneos. En Extremadura, cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales en los valles, tendiendo a intervalos nubosos con nubosidad de tipo medio y alto. Viento flojo variable tendiendo a componente oeste por la tarde. En Andalucía, cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en las sierras del Tercio Oriental, brumas en el litoral mediterráneo y en el Tercio Occidental de la Comunidad. Habrá calima, vientos flojos variables, aumentando a moderados de poniente durante las horas centrales del día. En Canarias, intervalos nubosos en vertientes norte con apertura de claros por la tarde, poco nuboso con presencia de nubes altas en el resto de zonas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en vertientes norte de las islas montañosas al final del día. Calima ligera en las islas orientales, afectando a niveles altos. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. Comenzamos en Toledo con este atardecer desde el barrio de Santa María de Benquerencia, más conocido popularmente por los toledanos como el barrio del Polígono. El calor de los últimos días sigue provocando deshielo en zonas altas. Aquí vemos Cervera del río Alhama en La Rioja. Nos despedimos con un vídeo de una de las lagunas de las Tablas de Daimiel en Ciudad Real. Este lugar fue declarado Parque Nacional en el año 1973 y reserva de la biosfera en 1981. Con su declaración como Parque Nacional se dio un gran paso en la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos de nuestro planeta. Se asegura así la supervivencia de la avifauna que utiliza estas zonas como área de invernada, mancada y nidificación. Gracias a todos por participar. Seguimos esperando vuestros vídeos y fotografías a nuestra red social INEX a nuestro correo electrónico o bien a nuestro número de WhatsApp.